Tu amor atrae en mí, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies. Mi perrito, mi perrito, santo eres, gracias a Dios, gracias a Dios. Llename, regas y ayuntame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A mí me rindo, a mí me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A mí me rindo, a mí me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, a Dios, gracias a Dios. Gracias, Señor, a mí me rindo, y es el único que puede liberarte y puede romper toda cadena. Gracias, Señor, a mí me rindo, Dios, sobre mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, a mí me rindo, Dios, sobre mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Y me cumple, Señor, tu voluntad en mí.